Katy Jurado, nació con el nombre de María Cristina Jurado García, el 16 de enero de 1924, en Guadalajara, Jalisco. Hija de Luis Jurado Ochoa, abogado y terrateniente y de Vicenta Estela García de la Garza de Jurado, tuvo dos hermanos, Raúl y Oscar Sergio. Su abuelo era de origen andaluz, España. En su juventud, su madre fue cantante y trabajó en la estación radiofónica más importante de América Latina en su momento. Era prima de Emilio Portes Gil, quien fue presidente de México entre 1928 y 1930. Tenía palancas. A Katy Jurado, la mujer que cautivaba a todos los que se acercaban a ella. Así es, amigos. Muy bien, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs. Y bueno, pues antes de iniciar con este video, amigos, los invito a suscribirse a este canal. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Katy Jurado. Tuvo un talento innato y un carácter tan fuerte que desde pequeña supo lo que quería ser. Ni la oposición de su familia pudo con su sueño de ser artista y hasta firmó su primer contrato en secreto. A partir de ese momento, el tópico de su meteórica carrera se hizo realidad con el nombre artístico de Katy, Katy Jurado. Así es, amigos. No solo triunfó en la época de oro del cine mexicano, sino que dio el salto a Hollywood y demostró sus dotes interpretativos a pesar de su escaso nivel del inglés. Su memoria prodigiosa en la pronunciación y su belleza hicieron el resto para granjearse papeles complicados que requerían talento, premios y fama internacional. El papel de mujer fatal con el que logró hacerse en un hueco en el cine, dio después paso a una gran variedad de interpretaciones que contribuyeron a abrir después las puertas a sus sucesoras de habla hispana en la meca del séptimo arte. En 1951 fue descubierta por el cineasta estadounidense Bud Buttigiecher y comenzó su carrera en Hollywood en la cinta The Ball Fighter and the Lady. Su calidad histriónica y exótica belleza pronto llamaron la atención de los productores de Hollywood. Dos años más tarde, a Kathy le ofrecieron otro papel, otro papel destacado, así es, en No Matarás. Y esta vez aceptó realizar sin el permiso de sus padres, que cuando se enteraron, amenazaron amigos con meterla a un internado en Monterrey. Lejos de obedecer, la joven rebelde se casó a escondidas con el aspirante Víctor Velázquez, que le sacaba más o menos unos 13 años. Velázquez apoyó a la entrada definitiva de Kathy en el cine y comenzaron a llover los papeles. Internado para señoritas, Rosa del Caribe, Guadalajara, El Último Chinaco, Hay Lugar para los Dos, Nosotros los Pobres, una gran película donde actuó junto al inmortal Pedro Infante. Con el papel inolvidable de la que se llamó en esa película, la que se levanta tarde. Tú recordarás perfectamente esa película amigos. Su desempeño fue lo suficientemente exitoso como para llamar la atención de un conocido productor de Hollywood, quien la eligió, amigos, para el western a la hora señalada, en 1952, que se convirtió en un clásico de este género, de este género de películas western. En esta película compartió rodaje con los protagonistas del filme Grace Kelly y Gary Cooper. Kathy interpretó en High Noon al personaje de Helen Ramírez, con tanta habilidad, que logró ganar un globo de oro a la mejor actriz de reparto. Después de este galardón, los reconocimientos por sus actuaciones se fueron sucediendo uno tras otro. Kathy Jurado actuó también junto a actores internacionales como Charleston Heston, el actor de los 10 mandamientos o de la película Ben-Hur, películas inolvidables. Kathy se especializó, amigos, en interpretar a mujeres perversas, seductoras, en una amplia variedad realmente de películas. Pero no solo tenía presencia física, amigos, sino un gran talento y además una memoria prodigiosa. Ella misma lo decía, sabía que mi cuerpo era provocativo, pero también que no era bella, aunque sí reconozco mi tipo era distinto y muy sensual. Sin embargo, amigos, su éxito como actriz no fue acompañado en su vida personal, ya que a pesar de tener dos hijos, su matrimonio naufragó y a los tres años de casada, se divorció de Velázquez. Fuera de la pantalla, Kathy Jurado era una mujer tenaz y enérgica que cautivaba a todos los que se acercaban a ella. En sus años en Hollywood, la actriz tuvo varios romances con algunos intérpretes de mucho renombre como John Wayne, Tyron Power, Marlon Brando, entre otros. Este último se enamoró de ella tras verla actuar en A la Hora Señalada. En 1959 se casó con el actor estadounidense Ernest Borgin, del que terminó divorciándose en 1963. Nuestro noviazgo fue uno de los periodos más bellos de mi vida, dijo la estrella. Nos casamos poco después, pero sus celos e inseguridades convirtieron nuestro matrimonio en un infierno, amigos. El amor de su vida, no obstante, fue el novelista de Westerns, Luis Lamour. Tengo cartas de amor que él me escribió hasta el último día de su vida, pero por nuestros trabajos nunca pudimos coincidir. Él era el hombre de mi vida y yo la mujer de su vida. Debí haberme casado con ese hombre, confesó Kathy Jurado. Kathy Jurado también debutó en Broadway, hizo películas italianas y en los años 70 incluso proyectos para la televisión americana. Y aunque no dejó de lado el cine y siguió cosechando premios internacionales. Además del globo de oro y la nominación al Oscar, Kathy Jurado fue galardonada, amigos, con cuatro premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Asimismo, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 7065 Hollywood Boulevard por su contribución al cine y fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En 1998, el cantautor mexicano Juan Gabriel, amigos, le dedicó una canción. ¡Qué re chula es, Kathy! Casi, casi al final de sus días y en medio de una total lucidez, la actriz reconoció que tuvo una carrera cruel y que después de todo lo logrado se sintió olvidada. Así es, amigos, trágicamente muchos artistas no solo se sienten olvidados, en realidad son olvidados al envejecer ya que Hollywood, ya que el cine de cualquier país o la televisión nacional solo busca bellezas y a veces no talento. En una entrevista dijo tener todo listo para cuando la muerte viniera a buscarla que ya tenía preparado su bello vestido blanco que usaría y que incluso ya contaba con su ataúd hermoso que hasta lo usaba de centro de mesa en su casa. Esta peculiar declaración luego fue desmentida por uno de sus ocho nietos. Jurado sufría de enfermedades del corazón, amigos, y los pulmones. Ella murió de insuficiencia renal y de enfermedad pulmonar el 5 de julio del año 2002, a la edad de 18 años, en su casa de Cuernavaca, Morelos, México. Fue enterrada en esa localidad, en el Panteón de la Paz. Le sobrevive su hija Sandra y, como mencionamos, sus ocho nietos. Sin lugar a dudas, amigos, una hermosa actriz que conquistó Hollywood y todo México. Descanse en paz, Cati Jurado. Y bueno, pues mandamos un agradable saludo a todos los amigos y amigas que han comentado con mucho entusiasmo. Debo señalar en nuestros videos, en nuestro canal, realmente ha sido muy buena la respuesta, amigos. Ha sido muy buena la respuesta. Y esto debido a que nuestro contenido es hecho con mucho amor, con mucha dedicación para todos ustedes, amigos, para que disfruten cada día todo lo que significa el misterio de los famosos, del cine mexicano, las estrellas. Pues prácticamente todo lo que tiene que ver con el mundo del cine. Y bueno, pues vamos a mandar un agradable saludo a los amigos y amigas. A ver, por aquí tenemos a nuestra gran amiga Nayeli Torres, a Dora Colorado, a Jesús Alcido, a Rodrigo Torres Aguilar, amigos. A Leonidas del Carpio Cervantes, a Iván Miranda, a Dorcas Vargas, Lupita Suárez, amigos. Este, Luis Romero Tapia, Carlos Arturo Mendoza, Anicama, sí. Los amigos que comentaron en nuestro video anterior titulado, el romance de Pedro Infante y Sarita Montiel. Amigos, los invito a ver este video. Está muy interesante, el romance que tuvieron Pedro Infante y Sarita Montiel. Y la supuesta hija que tienen por ahí, Pedro Infante. Y bueno amigos, pues, si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación, eh. No olvides compartir este video con todos tus amigos y amigas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... El misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.